esta palabra y volvía yo a estudiar y volvía yo a orar y volvía yo como a contradecir lo que el señor quería quisiera así somos los seres humanos amén hasta que el señor me mostró hasta dibujitos para que yo entendiera lo que él quería hablar en este lugar y en obediencia al señor bendito dios traemos esta palabra gloria al señor y si usted se gozó en las alabanzas que de por sí fueron bastante y nos gozamos bastante espero que usted también se goce en la palabra bendito dios porque cuando vamos a un restaurante nos comemos con gusto el apetice pero también el plato grande así que yo espero que este plato grande que dios le trae no porque lo trae su servidora sino porque el señor quiere hablarle a través de esta persona que está delante usted lo recibe con gozo porque es palabra del señor aleluya leemos su palabra en el versículo 1 hermanos amados del capítulo 21 de segunda de reyes honrando al padre al hijo y al espíritu santo y el pueblo en victoria dice gloria a dios de 12 años era manasés cuando comenzó a reinar bendito sea el señor y reinó en jerusalén 55 años aleluya el nombre de su madre fue jesiva e hizo lo malo ante los ojos de jehová según las abominaciones de las naciones que jehová había echado de delante de los hijos de israel porque volvió a edificar los lugares altos que ese guía su padre había derribado y levantó altares a baal e hizo una imagen de acera como había hecho acá rey de israel y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto aleluya a aquellas cosas así mismo edificó altares en la casa de jehová de la cual jehová había dicho yo pondré mi nombre en jerusalén y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de jehová de la casa de jehová aleluya y pasó a su hijo por el fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacerlo malo ante los ojos de jehová para provocarlo a ir a amado padre gracias señor bendito salvador y rey de gloria su palabra hacha es bendita señor quien necesita de su bendición es su servidora y también en este pueblo dios que se ha reunido señor eterno para recibir de usted el consejo señor amado de la gloria dios mío aleluya señor amado aparto el yo dios mío y que esta vasija inútil dios mío sea útil en sus manos para hablar lo que a usted le plazca este pueblo en el nombre de jesús de la sare y con el respaldo de su espíritu santo señor amado vamos a hablar de su evangelio santo amén y amén bendito sea el señor puede sentarse bendito sea el señor aleluya pero como dice siempre por ahí verdad el predicador no se siente en la alabanza alabado sea jesucristo póngale reverencia a la palabra y temor a dios y usted se va a ir de aquí gozoso alabado sea el señor este joven rey aleluya usted escuchó como dice desde el versículo uno bendito dios que tenía 12 años cuando empezó a reinar pero tenía un padre bendito dios aleluya que le había dado un ejemplo a seguir yo me diga a todos los padres en este lugar alabado sea yo me diga a todos los papás yo me diga a los matrimonios que tienen hijos y los están creciendo en el temor a dios a dios aleluya aquellos papás aleluya que se preocupan porque su hijo tenga una biblia porque su hijo conozca a dios bendito dios aquel papá que todavía tiene aleluya el devocional en su casa que en su casa bendito sea el señor se ora para comer se ora para acostarse se le da gracias al señor a levantarse aquellos papá bendito sea el señor que son sacerdotes de casa si alguno todavía no lo es después de hoy aprenda alabado sea el señor dice la palabra de dios aleluya que este rey joven tenía como ejemplo a su padre sequías que había derribado todos los altares de los demonios aleluya y que este joven bendito sea el señor empezó a reinar a sus 12 años aleluya a la medida del tiempo fue transcurriendo este joven empezó a salirse de la enseñanza recibida por su padre y empezó a la iglesia del señor a dar la libertad y rienda suelta a los pensamientos y deseos de su corazón y empezó dice la palabra de dios aleluya a hacer altares y culto a los demonios en la casa que jehová de dios había dicho aquí va a estar mi nombre perpetuamente y la ciudad de jerusalén será mi ciudad santa y alma alaba dios cuando sabemos que este es un lugar santo aleluya creo que entonces si lo vamos entendiendo y este varón amados hermanos aleluya empezó a darle libertad aleluya sus deseos carnales alabado sea el señor y se propasó dice la palabra de dios más que los demás reyes hizo más lo malo bendito sea el señor que los demás imagínense iglesia amada estaba en la ciudad santa estaba en merusalén aleluya lo había puesto el señor ahí desde temprana edad y empezó a crecer con la enseñanza y el mandamiento y empezó a desobedecer a dios y hacer cosas peores de las que sus anteriores habían hecho el señor les había prohibido desde los tiempos de saúl aleluya visitar o hacer alianzas con adivinos con encantadores con laboreros les había prohibido el señor aleluya pasar sus hijos por el fuego el señor les había dado reglas estatutos que el pueblo de israel tenía que hermanos amados obedecer desde su rey para allá pero dice la palabra que este rey invocó al pueblo de israel hermanos amados hacer cosas abominables delante del señor al amado sea jesucristo y analizando esta palabra que el señor hermanos amados me ponía yo a pensar hermanos amados que nosotros el pueblo de dios cuando somos pueblo de dios nos preocupamos mucho y miramos mucho hermanos amados de lo que se muere allá afuera bendito sea el señor y tenemos nosotros mucho cuidado bendito sea el señor de lo que afuera está sucediendo aleluya y está bueno y eso es magnífico alabado sea jesucristo aleluya pero hay una palabra en la biblia que dice que al impío y al pecador allá afuera lo juzgará el señor pero que entre nosotros verdad debemos nosotros corregir nuestras deficiencias para que el edificio del señor crezcas rectecitas hermano amados amados amén alabándose de jesucristo pero manases empezó a meter eno y hojarasca a israel y a judá bendito sea el señor jesucristo El pueblo se llegó a depravar tanto por la culpa de este joven rey, que mire hermano, no reinó tan poquito, ¿cuántos años dijimos? ¿Cuántos años? 55 años. O sea que si entró de 12 años y gobernó, reinó 55, hermanos amados, ¿de cuántos años estamos hablando? 67 años. Y la palabra no dice que estos errores los cometió cuando ya no podía ver que sus ojos se le habían oscurecido como a Elí, cuando sus hijos fornicaban en los templos de Jehová. Aleluya, sino que este joven rey toda su vida se la pasó como señalando hacia arriba y diciéndole a Dios voy a hacer cosas peores de las que tú has evitado. O sea que el hombre se puso a pleitear contra su hacedor. Algunos están aquí. Aleluya, se puso a pleitear en contra de su hacedor. Yo me imagino, hermanos amados, aleluya, a un manasés levantando el dedo hacia arriba y diciéndole a Dios las cosas abominables que iba a hacer de lo que Dios había dicho, no hagas. Aleluya, y dice ahí la palabra que hemos leído, provocaron la ira al santo de Israel, alabado sea el Señor Jesucristo y Dios determinó, aleluya, destruir no sólo al que ordenó, ni a sólo al que reedificó los altares a la acera, a pasar a su hijo por el pueblo, a consultar a divinos y a encantadores, sino también a todo su pueblo. Oye, hermanos, cuán peligroso es esto. Alabado sea el Señor Jesucristo. Aleluya, y la ira de Jehová venía cada día más y más, se iba enfureciendo el corazón de Dios de ver la desobediencia de su rey. Aleluya, por eso es necesario que el pueblo de Dios nos mantengamos siempre en obediencia al Señor, que nos mantengamos siempre en temor a nuestro Dios. Y nosotros miramos, aleluya, que allá afuera está depravadamente, hermanos amados, el homosexualismo, el hedianismo, y que allá afuera las leyes están, hermanos amados, aleluya, aprobando, bendito Dios, y celebrando fiestas actualmente en DC y en diferentes lugares, la libertad al aborto, la libertad, hermanos, al matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Y nosotros miramos eso y nos afligimos por ellos, pero ¿qué de lo que hay adentro? Pero ¿qué de lo que hay adentro del templo de Jehová? Aleluya, pero ¿qué de lo que hay adentro? El Señor había enfurecido su corazón, sí, con naciones que Él ya había desechado, y Él había decidido, había determinado, tenía un trato con estas naciones, pero a su pueblo lo amaba. Y a su pueblo Dios los sigue amando, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, a manera que al final se consta lo que yo tengo determinado para ustedes. Y lo que Dios tiene determinado para su pueblo, aleluya, lo declaró en Juan 14. Me voy, dijo el Señor, me voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, todos ustedes también estén conmigo. Si usted pierde la palabra, bendiga al Señor, y si no queda hasta Cataluña. Gloria a Dios. El Señor declaró que no nos dejaban huérfanos. El Señor declaró que iba a preparar mansiones para nosotros. Y yo no sé cuántos quieren llegar hasta allá. ¿Cuántos queremos llegar hasta allá? Hay requisitos que cumplir, iglesia amada, para poder llegar a ese santo lugar. Amén, iglesia, cuantos estamos dispuestos. Aleluya. Bendito Dios, hay gente que dice, no, pero es que si por gracia somos salvos, yo puedo hacer lo que quiera. Quédese como quiera entonces. Aleluya. Aleluya. Pero Dios, iglesia amada, el Dios al que yo le sirvo, es un Dios santo, es un Dios celoso, es un Dios firme, es un Dios tan hombre de sombra y cambio de variación. Aleluya. Dice que su palabra es infalible, que su palabra es firme. Amén, iglesia de Dios, aleluya, que no cambia y que Él no va a cambiar aunque el hombre cambie. Cambian las épocas, cambian las estaciones en el tiempo, pero Dios se mantiene firme. Ahora el mundo entero quiere tener un evangelio moderno. Amén. Oraciones macro way. Amén, iglesia, aleluya. Sin necesidad de transformación y sin necesidad de cambio, pero Dios quería que el pueblo de Israel cambiara, fuera transformado. Aleluya. Yo le venía hablando de tiempo en tiempo. Yo le venía diciendo de tiempo en tiempo. Pero este pueblo no quería, iglesia. Su rey se pervertía cada día más hasta que el Señor dijo, voy a poner la plomada. Ahora, alabado sea Jesucristo, voy a jalarnos con un cordel y le voy a poner plomada. Le voy a apretar y entonces se van a dar cuenta quién soy yo. Vuelvo al punto. Nosotros nos preocupamos mucho de lo que se mueve alrededor de estas cuatro paredes con el mundo secular. Pero dentro de las iglesias hay jóvenes viendo pornografía, el altar de pornografía. Entonces es un manasés. Amén, iglesia. Hasta ahorita me está siguiendo. Aleluya. Hermanos, hay altar de pornografía en las habitaciones de muchos padres y ellos están contentos que él y su casa va para el cielo. Déjenme decir, iglesia de Dios, que si usted destruye a sus pequeños, se va a quedar lamentando. Amén, iglesia de Dios, en las habitaciones hay altar de pornografía, en las habitaciones hay altar de tabaco, en las habitaciones hay altar de licor, en las habitaciones, hermanos amados, aleluya, de sus hijos o de su casa, de su rentante. Mire, iglesia, hay algo que el Señor le dijo a Moisés, a Abraham, hermanos amados, que en el día que el Señor estableció que ni su güey, ni su amo, ni su criado, ni su nadie haría ninguna cosa dominable. Que todos los que vivían bajo su techo debían de adorar y reverenciar su santo nombre. Amén. Pero usted me va a decir, hermana Marta, o como usted me quiera decir, y yo cómo voy a hacer que el vecino se convierta, yo cómo voy a hacer que a los que rento les convierta. Pero usted es sacerdote de su casa y usted pone reglas. ¿Sí o no? Pero si usted es un cristiano flojo, en su casa no hay reglas. Aunque no alabe. No hay reglas para su familia, no hay reglas para sus hijos. No hay reglas para nadie. Y cada quien hace lo que quiere. Pero todos vamos para el cielo. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Y ese es el problema grande. Quizás usted me va a decir ahora, pastora, o hermana Marta, o como le cueste decirme, saque lo que más fácil se le haga. Amén. ¿Y cómo es que yo voy a pasar a mis hijos, o estoy pasando a mis hijos por el fuego? Usted lo presta para las actividades paganas. Cuando usted es cristiana y su hijo también, y su hija, su joven también, debe practicar lo que usted practica. Amén. Amén, es que a la niña la han invitado a una fiesta de 15 años. Y la voy a vestir de demonio hoy. En la mañana la tabio de cristiana y me la llevo a la iglesia. ¿Qué clase de cristiana es usted? ¿Qué clase de cristiana es usted? Ustedes se lo van a hacer también. Amén, iglesia. Tenemos que aprender que nuestro Dios es un Dios celoso y que nos ceda con celo santo. Dice el Señor en su palabra, no puede una fuente dar dos clases de agua. O da agua dulce o da agua amarga, pero una tiene que dar. ¿De qué agua estará dando usted? La palabra del Señor dice que cuando Eliseo llegó, las aguas amargas por la palabra, se endulzaron. ¿A cuánto les ha llegado la palabra del Señor? ¿Cuántos entonces hoy están dando de una sola agua en esa fuente? ¡A la iglesia! Dijo el Señor, quítese de ustedes toda raíz y amargura, todo enojo, todo santo, oír, toda compierta. ¡A la iglesia! Pero eso no cuesta de años, ¿verdad? Antes de venir al altar, nos echamos un pleitecito. ¡Aleluya! ¡Bendito Dios! Y dijo el Señor, quiero pues que los hombres, y como dijo el pastor, cuando el Señor habla de hombres, habla de toda la naturaleza humana. Amén, así de que las hermanas no crean que se van a meter ahí bajo la banca. ¡Aleluya! ¡Claro que es que los hombres levanten manos santas en todo lugar! ¡Sin ellas, sin contienda y sin contaminación! ¡Espúntan bien a este lugar a levantar manos! ¡Aleluya! 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 Alabado sea el Señor, el alivamiento de las iglesias no lo estancan los de allá afuera, eso lo estancan los de adentro, pastor. ¡Amén! ¡Amén! ¡Lo de adentro! Bendito sea el Señor, ¿sabe por qué? Porque vienen arrastrándolos de allá afuera, lo de allá afuera se queda afuera y cuando el pueblo santo del Señor en este lugar empieza a adorar, se empieza a derramar la gloria de Dios, porque el que canta, el que toca y el que alaba, viven en un cuerpo santificado. ¡Aleluya! ¿En cómo cuesta tener un cuerpo santificado? ¿Verdad? El Señor dijo, yo sé que ustedes van a ser afligidos en el mundo, pero confíen porque yo lo he vencido. ¡Amén, iglesia! ¡Confíen, digo el rey, mi gloria, porque yo he vencido al mundo! Y nosotros sabemos bien que en Jesucristo usted y yo somos más que vencedores. ¡Amén! ¡Amén, bendito sea el Señor! Este hombre, bendito sea el Señor, me dio de toda clase de abominación a la casa de Jehová. El Señor dijo en su palabra que él iba a morar en templos no hechos de manos de hombres, sino en los corazones de los hombres. ¿Cómo está su templo? ¡Aleluya! ¡Qué clase de abominaciones ha venido metiendo de día en día al templo donde debe estar santificado para el Señor! ¡Amén, iglesia de Dios! ¡Aleluya! 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 Es casa de oración y aquí se derrama la gloria de Dios. ¡Aleluya! Pero por hombres y mujeres que se esfuerzan y luchan cada día por vivir una vida agradable delante de Dios. La gloria de Jehová abandonó el templo en tiempo de Ezequiel. Y usted sabe por qué lo abandonó. Usted sabe por qué lo abandonó. Porque la gente empezó a endechar, dice la palabra, ¿verdad? A adorar a los demonios, a las imágenes. Amén, hermano, y con lo que el Señor me comprobó y el idólatra está por ahí y está glorificando a su Dios porque ha sido descubierto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero en algún corazón estaba en algún corazón estaba en alguna casa, pero Dios está celoso de ti y viene contra ti el destructor, te lo digo con propiedad. ¡Cambia! ¡Arrepiéndete! ¡Arrepiéndete! ¡Deja que el Señor te transforme! Pero el Señor me dijo, aquí está. Y miraba yo, iglesia del Señor, a esa vida en la pared y el celo de Dios me decía, mira lo que voy a hacer. El destructor viene sobre él. Y empecé a ver un tigre. Yo pude ver el tigre en la misma imagen que estaba en la pared. Dios, el entendido entiende lo que Dios quiere decir. Y el Señor me mostraba que el tigre caía y empezaba a comérselo desde los pies para arriba. Para arriba. Y se comía esa vida. El Señor me decía, el destructor viene porque este no ha querido cambiar. ¡Alabado sea Jesucristo! ¡Cuántas oportunidades Dios te ha dado! ¡Seas hombre o mujer! Y no has querido cambiar. ¡Él me dio imágenes a la casa de Jehová! Tú quizás las tienes en tu corazón. Es posible que después de hoy, muchos le van a decir al pastor Walter, vaya a ver mi casa y yo no tengo. Al pastor Mateo, que Dios lo bendiga. Al pastor Ángel, bendito sea el Señor. Alabado sea Ángel, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Vaya a mi casa y va a ver que lo que esa mujer habló no es cierto. Pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que hay en ti. Y dice el Señor que su palabra jamás volverá atrás vacía. Dios se aborrece la divinación. Dios se aborrece que tú mides las puertas. Dios se aborrece que visites a los saluereros. Dios se aborrece que adores imágenes. Y mire hermano, quizás usted ya no tiene imágenes, pero usted ha sido latrado con alguien o con algo. Pero hay un celo de Dios. En ese tiempo la Biblia dice que Él, aleluya, adoró a Baal, a Molot, adoró, bendito Dios, a la imagen de acera y aún la hizo en la casa de Dios. ¿Cómo se llamará tu becerrito? Yo no sé. Pero quiero que sepas que Dios ya lo vio. Quiero que sepas que Dios está celoso de ti. Y así como Dios determinó destruir, amenazas a su casa y al pueblo al cual Él permitió, así Dios te está poniendo una raya, un hasta aquí. Y ese hasta aquí está en el tiempo de Dios. Y la palabra te está llegando a tiempo. En tiempo aceptable, en buen tiempo, Dios viene corrigiendo lo que a Él no le agrada. A mí, mi iglesia, yo pude ver la pintura en la pared. Muy grande. Y el Señor me mostraba cómo llegaba aquel animal de repente y empezaba a comer y a comer y a comer. No es a la pintura, es al que tiene la pintura adentro. Amén, iglesia. El Señor le mostró esto, hermanos amados, a Ezequiel. Y le dijo, mira lo que hacen estas. Me han dado la espalda. Están endechando a Tamuz. Hijo, y abre otro hoyo más grande y mira más para adentro. Aleluya, y mira lo que sigue. Alabado sea el Señor. Y empezó a ver el siervo, aleluya, Ezequiel, que aún hasta los sacerdotes estaban cometiendo abominación. Iglesia amada del Señor, temamos. No sea que teniendo la promesa no alcancemos a adentrar en su reposo. Iglesia del Señor, alerta, bendito sea el Señor. Aleluya. Si todavía no has dejado la costumbre que tenías, si todavía no has nacido de nuevo, yo te invito hoy. El nacer de nuevo es tener un cambio de acciones. El nacer de nuevo es tener un cambio de actitudes, un cambio de pensamientos. Cuando el hombre y la mujer tienen la mente de Dios, es transformado, bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Y cuando el hombre de Dios es transformado por dentro, nos muestra cambios visibles. Amén, iglesia. Si usted sigue viviendo como usted vivía antes de vener a Cristo, usted todavía no ha nacido de nuevo. Si usted no se preocupa por abandonar su pecado, usted está en grandes problemas para con Dios. Sé que estamos en un aniversario. Y sé que estamos de fiesta. Pero la palabra de Dios no se puede cambiar. Quizás usted esperaba algo diferente. Pero déjeme decir en la iglesia de Dios que Dios lo ama. ¿Qué se hace al Señor? Aleluya. Aleluya. Yo nunca he pasado a mis hijos por el fuego, dice usted. Pero cuando usted está en el culto, el niño está en un tremendo juego en esos Nintendos. El niño está perdido en ese aire. El niño está aprendiendo cosas que no son las que un padre le debe enseñar a un hijo cristiano. ¿Usted cree que no tiene usted allí los rasgos de Manasés? Amén, iglesia. Muchas veces nosotros, porque los niños nos dejen en paz, solo les damos esa tableta. Donde los niños se meten a cosas que a Dios no les agravan. Pero ¿quién es el tutor en el hogar? ¿Quién es el tutor en el hogar? Amén. Amén. Aquí en la iglesia el Señor a la mandada. ¿A los niños o al tutor? A los padres, claro que sí. Amén, iglesia. Dice la palabra del Señor, hermanos amados. Dios instruye a tu hijo en el camino de Dios para que cuando sea viejo como usted y yo, le sirvamos al Señor. Amén, iglesia. Un testimonio más así chiquitito. Mi hijo, el que pastorea el Ministerio Central, alabado sea el Señor, cuando tenía seis meses de nacido, se me iba a morir. Cuando mi hijo nació, bendito sea el Señor, a mi hijo le cayó agua de la fuente, que una madre revienta cuando su niño viene naciendo. Y mi niño de cero meses, desde que nació, hasta los seis meses, el niño estaba con pus en los ojos, con pus en los oídos, y él no podía comer ni beber, porque así, como le entraba, le salía la bebidita que bebía. Y su servidora pasaba un martirio grande, muy grande, muy grande. En esas estaba sufriendo yo, cuando el Señor habló a mi vida. Y me tiré de rodillas con el niño en brazos. Qué galán que allá era un lugar de carpeta, vivimos en un ranchito muy humilde, que la casita era de polvito. ¿Me entiende? Agarré a mi niño de una maca, lo levanté y le dije, papá, ya no aguanto ver sufrir a mi hijo. Mire, hay mujeres que tienen ahorita hijos en la cárcel de Secoche, o en las cárceles más grandes de Estados Unidos, porque no supieron buscar al misericordioso. Amén, iglesia. Y hermanos amados, levanté a mi niño de seis meses así, y le dije, Señor, si usted me dio un hijo para que me alegrara con él, yo estoy contenta. Pero si este mi hijo está sufriendo, yo se lo entrego. Pero yo ya no aguanto ver sufrir a mi niño. Si usted ha de sanármelo, yo le prometo que yo le voy a servir. Pero yo no quiero un hijo enfermo. Alabado sea el Señor. Terminé mi oración. Hermano, no sé de cuánto tiempo, no le puedo mentir, fue una noche. Hace 32 años casi, porque es la edad de mi hijo. Alabado sea el Señor. De 30 años lo llamó el Señor al ministerio. Alabado sea Jesucristo. Lleva dos años pastoreando, igual que mi hermano Walter. Van para dos años. Pero quiero decirle que cuando lo puse en la maquita de regreso, una maquita chiquita que acostumbramos en El Salvador, para los bebés. El niño se quedó tendinito ahí. Yo dije, me voy a acostar, porque yo sé que mañana lo entierro. Yo sé que se va a morir. Yo ya le dije al Señor que así no lo quiero, y él me lo va a quitar. Pero con la misma reaccioné, ya no le daba lechita. El niño no tomaba seno, porque no podía. Era una calaverita. Mi hijo es bien blanquito, pero se miraba hasta verdecito. Agarré una pachita y le puse agüita de arroz. Él no podía tomarse esa pacha durante ese tiempo que había pasado. Pero en ese momento, después de la oración, mi niño se tomó esa bebidita, agarró colorcito y se quedó dormido toda la noche. Aleluya. Hermanos amados, aleluya. Al amanecer. Al amanecer. Le acerqué a su amaquita y sus ojitos estaban contentos y su rostro sonrió. Lo volví a agarrar. Le volví a dar de beber y lo seguí cuidando. Y para no alargarle el testimonio, así fue creciendo mi niño. Y fue creciendo allá en El Salvador. Bajo la panca dormía y amanecíamos en la piquilia. Y era una gloria, hermanos amados, que usted no tiene idea. Pero para no cansarle, cuando yo vine a esta nación, me aparté por un tiempo del Señor, por la vanagloria de esta vida. Por la ilusión, porque nosotros somos alucines muchas veces. ¿Verdad? Gloria a Dios por los que estuvieron de acuerdo conmigo. Y con cualquier cosa, el diablo nos envuelve. Amén, hermanos. No le debo lugar al diablo. Aleluya. Que nos envuelva y lo destruya. Él es el que después nos acusa y nos aparta del Señor. Le hace creer a usted que usted ya no sirve para Dios hasta que lo lleva a la muerte. Pero el que no tiene perdón es él. Aleluya. El Señor dijo, hermano, en boca de uno de sus profetas, hijitos míos, dijo el apóstol Juan, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tiene para con el Padre. No muera en su pecado. No muera en su desobediencia. No esconda su maldad. Con el corazón hay que creer, pero con la boca hay que confesar. Amén. Únicamente honramos al Señor cuando confesamos. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros perecemos porque ocultamos el pecado por el que dirán. Mejor que aquí digan lo que quieran de mí, pero que el Señor allá en el reino de los cielos tenga el quito preparado para mí. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Aleluya. Y así fue creciendo mi niño. Alabado sea el Señor. Cuando el Señor me volvió a llamar al ministerio en el 2009, los primeros que gané para el Señor fueron mis hijos. Aleluya. Y el tener a mi hijo pastoreando y el tener a mi hija acá para mí es una bendición total. Nuestra iglesia central tiene una bendición muy grande y una buena ciencia de niños. Miren, hermanos, que el ángel de Jehová sí que ha visitado los matrimonios. Aleluya. Si algunos no se han sentido visitados por el Señor, yo le doy la receta de Ana. Sí, amén. A mí que aunque el sacerdote se ríe de usted porque es muy llorona. Pero llorele al Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Llele al Señor Jesucristo. Hay una gran ciencia de niños, hermanos amados. Aleluya. Y esas mujeres, esos papás ahí están con sus niños cada día buscando el rostro del Señor. Y quiero decirle, iglesia de Dios, que un día el Señor orando, porque no todas las cosas el Señor las habla cuando usted está dormido. Muchas son orando. Muchas son a través de la palabra. Ese día el Señor me dijo, hija, habla al pueblo y dile que lo que ellos ven en ti con tu hijo lo van a ver con los de ellos y se mantienen perseverantes instruyéndonos en mi ritmo. Hermanos, fue tan lindo recibir esa palabra de parte del Señor. Y a donde quiera que el Señor me lleva, yo hablo este testimonio, que lo que están haciendo con sus hijos en el ministerio del Señor no es en vano. No es en vano, iglesia de Dios. Esa joven que usted veía, la cual le dimostré, ¿verdad? Que se acaba de casar. Muy chiquitita empezó en la batería. Cuando el pastor daba el testimonio de su hijo, removió mi corazón. Aleluya. Porque ella empezaba desde muy chiquitita a tocar la batería. Y si usted la prueba, esa niña es una gran baterillista. Dios es lindo, hermano. Nadie le enseñó al pastor. El Señor le instruyó. Más tarde, ella quiso recibir clases de piano, la pusimos en clases de piano. El Señor, hermanos amados, la llevó a tocar el piano y saca unas alabanzas muy lindas para el Señor. Quiero decirle que instruir a nuestros hijos en el camino del Señor es la mejor inversión que hagan. Aleluya. Usted no es el mejor padre cuando a su hijo le compra una gran pantalla o el iPhone, no sé cómo se llama, el que están haciendo ahorita. Amén. Ni el mejor huevo. Usted es, hermanos amados, dándole el mejor regalo a su hijo es cuando le da la instrucción de la palabra de Dios. Aleluya. Es un regalo que nunca va a salir de ellos. Alabado sea Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Aleluya. Que será el Señor. Y vamos avanzando. Gloria a Dios. Aleluya. Y el que Manasés haya provocado a ir a Jehová, se sigue dando. El pueblo de Dios sigue provocando a ir al Señor. Ya no provoquemos a ir a nuestro Dios, iglesia. Ya no provoquemos a ir al Santo de Israel. Alabado sea el Señor. Según, hermano, aleluya, los estudiosos, hermano, hacen saber que a Manasés, hermanos amados, los sirios, a quienes Dios entregó a Manasés, le pusieron aquí grillos en la nariz. Lo encadenaron y lo arrastraron. Lo llevaron, hermanos amados, con profundo dolor de parte de Jehová. Y cuando Manasés se vio en esa angustia, mire, usted por eso va a haber mucho predicador ya sin un ojo, sin una mano, sin un pie, hasta entonces dándole la gloria a Dios cuando Dios lo llamó sano al ministerio. No sea usted uno de esos. Amén, hermanos. No sea usted uno de esos. Si Dios lo ha llamado a servirle en algo, hermano amado, préstese. 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 Dígale al Señor de mi equipo, papá, si en algo yo puedo servirle. En la casa del Señor hay muchos trabajos, pero muchos no queremos hacerlo. Amén, hermano. Muchos no queremos hacer el trabajo del Señor con humildad, porque lo que estamos buscando es otra cosa. Yo le digo en el amor del Señor. Haga con humildad lo que haga, pero sírvale al Señor. El Señor lo va a exaltar cuando fuese bien. Dice la palabra del Señor, hermanos, que Manasés, hasta que ya hubo pasado todo ese dolor, toda esa angustia, hasta que fue arrastrado. Hermanos, hermanos, tenemos por ejemplo a Sansón, ¿verdad? Qué duro en los momentos que Sansón tuvo que recordarse otra vez de su Dios. Cuando Dios le dio la fuerza desde su juventud. ¿Qué le faltó a Sansón, iglesia? ¿Qué le faltó a Sansón? Obediencia. Amén, iglesia. ¿Cuántos desobedientes hay aquí? Ok, entonces todos somos obedientes, ¿verdad? Yo me he gozado, hermanos amados, toda esta tarde viendo como usted se ha gozado en las alabanzas. Vamos a hacer una campaña de oración, Pastor Mateo. Donde va a ser pura oración y adoración. Y ahí vamos a gozarnos en el Señor. ¡Aleluya! Es tan hermoso, gloria a Dios, cuando nosotros no disponemos, el cansancio se va, la enfermedad se va, el dolor se va, el problema se va, hasta la miseria se va. Amén. Por eso es que el Señor dijo en su palabra. Busquen primero mi reino y mi justicia y todas las demás cosas yo se las añadiré. Lo que le falte, Pastor, lo que le falte, no se preocupe. Conéselo al Señor de rodillas. Si en obediencia le servimos, Dios nos honra. Dios nos restaura. Dios nos bendice. Dios nos proheme. Dios nos da. Dice que Él nunca ha dejado justo desamparado. Amén, hermano. Pero oiga la palabra. Justo, o sea, que hay que vivir cada día buscando la manera de servirle al Señor con justicia. Tratando de agradar a Dios en todo lo que hacemos. Muchas veces no vemos que el sol brilla sobre nosotros, pero no nos damos un espacio para analizar, Señor, en qué te estamos fallando. Porque en algo está la falla. Amén, hermano. Pídele revelación al Señor. El Señor habla en sueños. El Señor habla por su palabra, la profecía pública, por la profecía personal, por voz audible. El Señor habla, hermanos amados, de diferentes maneras. Pero habla, al Dios que yo le sirvo, habla, oye, camina conmigo. Es mi sanador, es mi salvador, es mi restaurador, es mi todo. Amén, iglesia de Dios. Dice el Señor en su palabra que si nosotros tenemos alguna necesidad, que se lo pidamos al vecino. ¿A quién? Al Señor. Amén, iglesia, pero también dice otra palabra al Señor. Hasta hoy, ustedes nada me han pedido. Y cuando han pedido, han pedido para sus deleites. Eso dice su palabra, yo no sé ustedes. Pero eso dice su palabra. Así que quizás tratemos de cambiar la manera de pedir al Señor. La pastora dijo, un día nosotros vamos a tener esto también. ¿Y cuantos no creen con él? Amén. Mucho de verdad con ellos. Porque al Dios al que le sirve el pastor Mateo le sirvo yo. A ese le sirve también el siervo y él también. A él le servimos todos nosotros. Amén. 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 Tú serás mi Dios. Amén, iglesia. A ti que serviré, tú serás mi Dios. Y de todo lo que yo reciba, y este es el problema de muchos. La décima parte yo apartaré para ti. ¿Fue obligado o él lo prometió? Él estaba haciendo un pacto con el Señor. Agradecido, contento, un hombre de fe. Porque, hermanos amados, muchas veces, usted y yo de autores somos con el Señor. Muchas veces deberíamos de avergonzarnos cuando nos arrodillamos a pedirle algo, porque somos desleales. Amén, iglesia. Quizás solo allá en el Ministerio Central del Viviente ocurre, quizás aquí no. Alabado sea el Señor. Pero nuestra falta de lealtad nos separa de Dios. Amén, iglesia. Nuestra falta de lealtad nos separa de Dios. A un Dios le dijo al hombre. No seas desleal con la mujer de tu juventud. No seas desleal con la mujer de tu pacto. Oiga bien, cuántas cosas, cuánta enseñanza Dios tiene para nosotros. Amén. Amén, iglesia de Dios. El hombre, la mujer, el joven, el niño, tiene un mapa, una brújula que lo va a llevar al reino de los cielos. Dios, búsquela. Dios, búsquela. Aprenda a manejar la iglesia de Dios. Este hombre, Manasés, se había salido del mapa. Y empezó a adorar los astros. Y empezó a adorar al ejército del cielo, dice la palabra. Imaginen cuántos hay. Hay muchos y con cuántos diferentes nombres. Y había dejado al Dios que lo hizo rey. Muchos salieron de las cantinas, del alcohol, de la droga. Mujeres de la prostitución. A muchos hombres Dios sanó, hermanos de SIDA. A muchas mujeres Dios ha sanado de cáncer. A muchas vidas Dios ha sanado de tantas enfermedades. ¿Dónde está el agradecimiento del pueblo de Dios? ¿A dónde está la lealtad, aleluya, de ese Dios bondadoso? ¿A dónde está la lealtad de ese Dios bondadoso? Es una tristeza grande, gloria a Dios. Cuando muchas veces nosotros, aleluya, pedimos algo al Señor. Y pronto se nos olvida cuando Dios nos ha dado la respuesta. Yo creo que en esta casa se sigue haciendo fiestas, Dios va, por el agradecimiento. Y eso no tiene que parar. Miren, hermanos, cuando Esther logró, aleluya, bendito sea el Señor, que el pueblo de Israel que se encontraba en la provincia de Susa y que había estado a punto de ser destruido por el malvado Amán, hermanos amados, sellaron una carta que la fiesta de Purín, y que la celebración de haber tenido la victoria, hermanos amados, sobre sus enemigos y que el pueblito que ahí se encontraba no muriera, hasta hoy todavía se celebra. ¿Usted entendió lo que dije? Amén. O sea que en esta casa el agradecimiento no debe parar. Porque entre más y menos Dios se testifique, se da gloria, más va a seguir fluyendo el aceite. Aleluya. Aleluya. O sea que su agradecimiento para con Dios, iglesia en general, que no se opaque, que no se opaque. ¿Sabe que cuando el Señor iba entrando a Jerusalén y lloró, los niños dicen continuamente en este altar, Jesús lloró. Y eso es todo, los niños dicen Jesús lloró. Pero ustedes y yo sabemos por qué el Señor lloró, ¿verdad? Qué dolor del corazón del Señor por lo que había convertido en la ciudad santa al pueblo de Dios. ¿Cómo lloró el Señor de la incredulidad de su pueblo? Del dolor que se aproximaba a ese pueblo, a esa ciudad, a la cual el Señor había escogido para que estuviera allí su nombre. Desde hoy una de las hermanas preguntó, ¿cuántos, o los pastores, cuántos se consideran escogidos aquí? ¿Cuántos somos escogidos? Aleluya. Y yo creo que alguien cantó esa alabanza, escogido fui de Dios. El Señor dice en su palabra, muchos son llamados. Y qué lindo si nosotros nos consideramos de esos escogidos. Amén, iglesia. Yo no sé si usted se puede imaginar lo maravilloso que va a ser un día, gloria a Dios, oír ese llamado que Dios le hará a la iglesia. Amén, iglesia. Y que aparezca allá su nombre. Y que el Señor le diga, bien bendito de mi Padre. En lo poquito me serviste, se lo mucho. Quizás el que se va a sorprender y va a decir, pero ¿qué es lo que yo hice, Señor? ¿Verdad? Y ahí el Señor le va a empezar a recordar. Otro va a ser diferente. Dice la palabra que le dirá al Señor, en tu nombre hicimos. En tu nombre hicimos. En tu nombre hicimos. ¿Y qué dice el Señor que le va a responder? No los conozco. ¿Sabe por qué? Porque no solo es por lo que hace, sino por lo mucho que se guarda espiritual, alma y cuerpo para el Señor. Dice el Señor, vosotros sois templo del Señor. Así es de que celosamente, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar guardado para el servicio de la obra de la Señor. ¿Cuándo hablaban de Dios conmigo? Bueno, se tiene que recordarse que Dios existía cuando estaba al borde de la muerte. Pero Dios en su grande amor y misericordia por cuántas usted habrá pasado y Dios se acordó de usted. Y lo tiene aquí sentado en este lugar. Quizás usted sea uno de los que hoy no ha recibido al Señor, los amigos que están acá. Pero Dios usó a alguien para traerte a este lugar. Dios usó a sus servidores para invitarte a esta casa. Casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. El Señor dice que por oír su palabra viene la fe y de ella la salvación. Dios hoy quiere hacerte salvo. Dios hoy quiere transformar tu vida. Aquí la oportunidad con el Señor hay muchas cosas que no has podido cambiar hasta aquí. Tú que has vivido un evangelio a medias, tú que has vivido días en el mundo y días en la iglesia, yo te invito para te firme. Dale lugar al Señor a que te transforme. Dale lugar al Señor a que te cambie. Dale lugar al Señor a que lleve tu vasita a la rueda del alfarero. que el Señor va a empezar a quitar en ti todo lo que tú no has podido dejar. Alabado sea el Señor. Su servidora cuando el Señor la llamó era una mujer que usaba pantalones, usaba meica, usaba tacones, hacía cuanta perversidad no solo en el vestuario. Pero una vez el Señor me llamó y le di cabida en mi vida, Dios hizo transformaciones grandes en mi vida. Y ahora yo no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Como vive el apóstol Pablo y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, delco de Dios que me amó primero. Alabado sea el Señor. Si nunca te das una oportunidad con el Señor, nunca vas a saber quién es el Dios al que los aleluyas le sirven. Le das oportunidad a muchas cosas, pero al que debe dar la oportunidad no le ha querido dar oportunidad hasta hoy. Estás caminando para atrás. Por eso hay muchos cristianos que en el Evangelio no crecen. Viene a la iglesia de vez en cuando y la mayor parte del tiempo se la pasa en los deleites, se la pasa en la materia y viene el Señor cuando el Señor permitió que fuese aporriado por allá por algo. Aquellas naciones que el Señor dejó, hermanos, para castigar a Israel todavía siguen vivas. A causa de los que se desobedece porque el Señor con esas naciones sigue apretando a su pueblo para que el pueblo vuelva su corazón a Él. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero todavía es tiempo de cambios. Todavía es tiempo de transformación. Dios todavía está llamando. Bendito sea el Señor porque no quiero ni ser el Señor en su palabra que el hombre se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento. Póngase sobre sus pies. Aleluya. Bendito sea el Señor. Yo sé que aquí hay amistades. Yo sé que aquí hay vidas. No. 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 Gracias.